Durante muchos años Fujifilm se encontró por una pregunta muy concreta por parte de su comunidad de seguidores. Y era si en algún momento la serie X tendría un modelo con tamaño de sensor full frame. La respuesta de Fujifilm siempre fue rotunda, no. Poco después añadió una coletilla en la que ya adelantaba lo que posteriormente sería la gama de cámaras GFX. Y es que consideraban que el desarrollo de esos sensores de APS-C habían llegado a un punto que para que la inclusión en su catálogo de un modelo con un tamaño de sensor mayor significase un salto sensible en cuanto a calidad, ese sensor tenía que ser más grande y se decantó por un formato similar al medio formato de toda la vida. Desde aquel entonces, hace ya unos años, el catálogo tanto de cuerpos como de parque de objetivos no ha dejado crecer. Y hoy os vamos a presentar el último modelo que se incorpora al catálogo, esta GFX 50S. Como he dicho, esto es fotocasión y esta cámara es la protagonista de este vídeo. Acabamos de resumir de forma muy sencilla el origen de esta gama GFX. Una gama GFX que buscaba cumplir con dos objetivos de forma muy clara. El primero de ellos era democratizar un formato de sensor que hasta el momento era virtualmente inalcanzable para muchos fotógrafos. Y el segundo, que todo ello tuviese un tamaño como el que estáis viendo. Un tamaño contenido similar al que ofrecen otras marcas en sus modelos, pero con la particularidad de que en este caso cuenta con un sensor mucho más grande. Vamos a repasar de forma muy rápida las características de esta cámara y luego os contamos nuestras primeras impresiones. Este vídeo es simplemente la presentación del modelo y esperamos que en unas semanas podamos realizar un vídeo en profundidad del mismo. Pero como toma de contacto con alguna prueba, como vais a ver, pues yo creo que puede valer. Esta nueva Fujifilm GFX 50 S2 cuenta con un sensor de 51.4 millones de megapíxeles y un procesador X-Processor de cuarta generación. Respecto a los valores ISO que nos ofrece este sensor, estos van de forma nativa del ISO 100 al 12.800 en saltos de un tercio de paso y en los modos extendidos del ISO 50 al ISO 102.400. En modo vídeo los valores van de ISO 200 a ISO 6.400, también en saltos de un tercio de paso como ocurría en la función de fotografía. Respecto a la capacidad de estabilización de este sensor, pues puede estabilizar hasta 6.5 pasos. La velocidad de obturación es de hasta 1 partido de 4000 segundos siempre que utilicemos el obturador mecánico y en el modo electrónico esta velocidad se eleva hasta 1 partido de 16.000 segundos. La cámara cuenta con hasta 256 puntos de enfoque activos y una ráfaga, aunque creemos que esta no sea la característica más importante, de hasta 9 fotogramas por segundo. Respecto a la autonomía de la cámara, esta aumenta. Este modelo utiliza la conocida batería NPW235, diferente a la que utilizaba su antecesora, lo que hace que su autonomía estimada, hablamos siempre de estimaciones, es de 455 disparos. Esto supone aproximadamente un incremento de un 10% con respecto a su antecesora, lo cual puede no parecer mucho, pero en realidad tiene bastante mérito, ya que estamos hablando de una cámara que utiliza un procesador más potente que tiene una mayor demanda de energía. Así que en este sentido, muy bien por Fujifilm. Como habéis podido ver a nivel exterior, estamos hablando básicamente de una copia del modelo anterior. Entraremos más en detalle en este aspecto a lo largo del vídeo. En cuanto a su corazón, comparte un sensor de 50 megapíxeles estabilizado, pero en esta ocasión va acompañado de un procesador de última generación. Este procesador permite que la cámara sea mucho más ágil, mucho más rápida en todos los aspectos. Incluido el enfoque, en el que se aprecia una mejora con respecto al modelo anterior. Hay que puntualizar que el enfoque de esta cámara es solamente por contraste. Y ahora que ya hemos repasado las principales diferencias de este modelo con su antecesora, vamos a compartir con vosotros esas primeras impresiones de las que hablamos. Insisto, en unas semanas tendremos un vídeo en profundidad de este modelo. ¿Cumple con uno de los requisitos que buscaba Fujifilm? ¿Esto es ofrecer un tamaño de formato medio en el tamaño en el que otras marcas te ofrecen un sensor full frame? Pues sí. Como estáis viendo, es una cámara que podría pasar perfectamente por una cámara del llamado paso universal, que además se ve acompañada de objetivos que son bastante ligeros para lo que cabría esperar, teniendo en cuenta el sensor al que tienen que alimentar. Y entre ellos, este nuevo 35704556 sellado. Ahora que ya conocemos tanto el cuerpo de cámara como el objetivo que lo acompañan hoy, pues vamos a dar una vuelta por la misma, comentando el aspecto exterior, la ergonomía y cómo vemos en general la construcción. Para los usuarios que ya utilizan modelos Fujifilm, esta cámara les resultará familiar. Y por ello no hay ninguna barrera de entrada a la hora de manejarse con ella y dominarla pues en relativamente poco tiempo. Como podéis ver, a nivel externo muchos elementos son comunes con cámaras que ya existen en el mercado. No solamente con la antecesora, la GFX50S, sino con modelos anteriores. La disponibilidad de una doble ruleta, una pantalla superior que es bastante útil y que además cuenta con diferentes modos de visualización. No solamente como estáis viendo en si es retroiluminada o no, sino que incluso puedes personalizar la información que te muestra. Otros aspectos a destacar, en el lado esquerdo podemos ver la ruleta de selección de modo con un botón de bloqueo. Y un botón que ha ido poco a poco implantándose en los modelos de la serie X de Fujifilm y GFX que es este botón que te permite cambiar entre el modo fotografía y el modo vídeo. Al accionar este botón, como podéis ver, incluso los menús cambian lo que hace que virtualmente tengas dos cámaras en una. Una orientada a fotografía y otra orientada a vídeo. Para terminar con la parte superior de la cámara, el visor. Pues un visor muy grande, de esos que cuando te asomas por el ocular pues el ojo tiene que hacer un recorrido para verlo en su totalidad. Pero que a diferencia de lo que ocurre en otros modelos de la serie GFX pues no es intercambiable. Ya sabéis que otros modelos ofrecen la posibilidad incluso de poner visores que tienen una función que te permite que actúen como el llamado visor tradicionalmente de cintura. En este caso no es así. La parte posterior está presidida por una pantalla ablatible muy robusta. Os voy a mostrar por medio de unas fotografías la capacidad de movimiento que tiene la misma. En la parte superior izquierda, el botón de drive para cambiar el modo de disparo. El botón que te permite borrar las fotografías que, bueno, consideres que no están a la altura. El selector de modo de enfoque. Un botón que afecta al modo de enfoque. La segunda ruleta de la que ya habíamos hablado. El tradicional botón Q que te permite acceder a un menú rápido de opciones que además está situado en una protuberancia que hace que el agarre de la cámara sea mucho más cómodo. Y un joystick que, como siempre, es la salvación para moverte entre menús como los que puede tener esta cámara. Y cuatro botones. ¿Y dónde se guarda mi trabajo? Bueno, pues en una de las dos tarjetas que puedes ubicar en la doble ranura de memoria. Aunque como hemos dicho, este no es realmente un vídeo de prueba de la cámara, sino una primera toma de contacto, no podemos dejar de compartir algunas de las impresiones que hemos tenido con la misma. Es un modelo cómodo en mano. Como hemos visto en ese sentido, Fujifilm ha tenido una línea continuista con el modelo anterior y que sí que hemos notado mucho más ágil que el modelo que le precede. No solamente en cuestiones como el moverte por los menús, ese tiempo que puede tardar en cargar un modo u otro, me refiero al momento en el que utilizamos este accionador para cambiar entre el modo vídeo y el modo fotografía, sino también en el enfoque hemos apreciado una mejora sensible con respecto al modelo anterior. Aunque como he dicho al principio, hay que tener en cuenta que el enfoque de esta cámara es solamente por contraste. Pero en ese sentido, sí que esta cámara ha dado un paso adelante con respecto a la cámara a la que sucede. Espero que os haya gustado este vídeo de toma de contacto. Hemos contado con la cámara pocas horas de verdad. Y por eso os emplazamos a un futuro vídeo en el que tratar en profundidad, en el que probar, esta vez sí, como se merece esta cámara. Si os ha gustado, pues os agradecería que dierais like y que os suscribieras. Todo esto nos ayuda y nos motiva a seguir grabando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!